Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y escenas del sofá. Yo no quiero que viajes al pasar, y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Y yo no quiero domingos por la tarde, solo quiero Colombia en el jardín. Y lo que yo quiero, corazón y cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te van, y matarme contigo si te mueres. Gracias. 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 Gracias.